TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Titulares en TV La Calle Dos cesarenses van por Colombia al Mundial de Boxeo en Bulgaria. El Cesar avanza en la preparación de los Juegos Súperate. Los escenarios deportivos, el gran reto de la gobernación del Cesar. Bienvenidos. Por primera vez en la historia del Departamento del Cesar, dos boxeadores nacidos en esta tierra irán en representación de Colombia a un Mundial de Boxeo a realizarse en Sofía, capital de Bulgaria. Para hablar de este importante logro y de otros resultados del deporte cesarense, hemos invitado al Secretario de Recreación y Deporte del Cesar, Jader Acosta Freyle. Señor Secretario, bienvenido a TV La Calle. Gracias por esta oportunidad, complacido de estar en este importante medio de comunicación para contarles los avances que hoy hace el doctor Luis Alberto Monsalvo en el tema de deporte y recreación. Señor Secretario, en primer lugar, ¿cómo se logró que dos boxeadores, dos jóvenes cesarenses, vayan en representación de Colombia a este importante Mundial de Boxeo en Bulgaria? Esto se viene dando gracias al trabajo que desde la gobernación del Departamento del Cesar, con el respaldo de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, le viene brindando el respaldo a los diferentes organismos deportivos, en este caso a la Liga de Boxeo del Departamento del Cesar, donde hoy la administración Monsalvo Génico tiene contratado al profesor Manuel Prescott prestando los servicios como entrenador. De igual tiene al monitor Víctor Díaz también reforzando este trabajo que hace el profesor Manuel y brindándole el apoyo para que estos deportistas tengan la oportunidad de participar en diferentes campeonatos regionales, nacionales, lo que le dio la posibilidad de que hoy sean convocados para estar por primera vez unos deportistas del departamento en un Mundial en Bulgaria, que es el caso de Hernán Alarcón y Jefferson Sinistierra, que en estos momentos se encuentran concentrados en la ciudad de Bogotá, gracias al trabajo que han venido haciendo con el profesor Manuel y sin duda al apoyo incondicional que hoy brinda el gobierno departamental. Para responder otras inquietudes en torno al deporte en el Departamento del Cesar, hemos invitado también a nuestros televidentes y cibernautas, como el señor José Fragoso, quien tiene una pregunta para el secretario de Deportes. Señor secretario de Deportes, ¿en qué otras actividades está participando el Departamento del Cesar? Bueno, hoy el gobierno departamental registra con satisfacción que los deportistas del departamento son tenidos en cuentas por el Comité Olímpico y las diferentes federaciones para conformar nuestro combinado nacional. Recientemente, ocho cesarense estuvieron en los Juegos Suramericanos, seis de ellos deportistas, un entrenador como fue el profesor Álvaro Vidal y una juez en la disciplina de tenis de mesa como fue la profesora Joana Ramírez. Deportistas que consiguieron medallas importantes, es el caso de Jesús Marimón en la disciplina de fútbol, que gracias al gol concretado por este importante deportista, Colombia obtuvo la medalla de oro en la disciplina de fútbol, al derrotar 2 por 1 a Argentina en la gran final. Estuvo también presente los hermanos Guevara en la disciplina de baloncesto, donde obtuvieron medalla de bronce. De igual forma, el joven Richard Gutiérrez en la disciplina de fútbol sala obtuvo también medalla de bronce. Yo creo que es la muestra que hoy el deporte a nivel del departamento del CESAR viene avanzando y sin duda esto se da por el trabajo mancomunado que hoy se hace con los organismos deportivos desde el gobierno del doctor Luis Alberto Monsalvo Géneco. Señor secretario, ¿cómo van los preparativos de los Juegos Súperate en el CESAR? Hoy es una gran apuesta de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo que este programa tan importante que se irraya desde Coldeporte Nacional llega al departamento, se puedan vingular cada uno de los 25 municipios que integran el departamento del CESAR. Es así como el gobierno departamental ha sugerido un convenio con Coldeporte Nacional, lo que no ha dado la posibilidad de contratar 24 promotores en 24 municipios del departamento, personas que se encuentran haciendo la socialización de este programa, acompañando a cada uno de los rectores de las instituciones educativas y a los profesores de educación física, motivándolos para que se inscriban y participen de este importante programa donde los jóvenes de los establecimientos educativos prácticamente inician su ciclo deportivo. De estos Juegos Intercolegiados han salido los grandes deportistas que nos han representado a nivel nacional. Hoy tenemos una meta ambiciosa que es llegar a una cobertura de 12.000 jóvenes participando en estas justas deportivas, en 10 disciplinas deportivas y en 4 categorías. Esperamos que en el mes de mayo ya se empiecen a desarrollar las competencias como son la fase municipal, la fase zonal y ya en el segundo semestre tendremos la gran fiesta deportiva en el departamento del CESAR con el desarrollo de la fase departamental. Otro tema que causa inquietud entre los vallenatos y los cesarenses en general es el de los escenarios deportivos, de los espacios públicos para recrearse, para hacer deporte. Con nosotros el promotor de espectáculos Alexis Ramírez y una inquietud en torno a los escenarios deportivos y recreativos. Quiero resaltar la necesidad de que Valledupar se actualice a nivel nacional e internacional en los escenarios culturales y deportivos, ya que el crecimiento de la ciudad de Valledupar y la proyección internacional de Valledupar le permite en estos momentos ya ser destino preferencial de inversión cultural y deportiva para diferentes empresas de otros países y también para empresas nacionales. Valledupar en el área cultural resplandece a nivel internacional por su folclor vallenato. Esto hace que las personas se interesen en conocer la ciudad. ¿Qué es Valledupar? ¿Dónde queda? Si ofrece algo tan bonito, vamos a visitarlo y vamos a llevarle un tipo de espectáculo cultural de gran magnitud. Nosotros en Valledupar, nosotros en Colombia y precisamente en Valledupar no tenemos un escenario apto en estos momentos para un espectáculo cultural masivo, es decir, para traer un Orlando City Ballet de los Estados Unidos, una orquesta sinfónica de la ópera de Corea del Sur o de pronto las bellas voces de la ópera italiana. No tenemos un auditorio, un centro de convenciones o un teatro que permita la presentación de estos grupos y adicional que pueda permitir que la población de Valledupar admire estos espectáculos porque los escenarios diseñados fueron para pequeñas reuniones donde caben 200 personas y evidentemente todos conocemos la situación a nivel nacional que el Coliseo Julio Monsalvo está en un riesgo inminente de colapso, lo cual hace imposible para cualquier productor de artes escénicas y para cualquier productor deportivo presentar un espectáculo allí por el riesgo que se corre. Entonces el mensaje y la solicitud muy respetuosa a las personas que están en el área de la cultura es hacer aplicar ya mismo la ley 1493 de 2011 donde los recursos y recaudos del tributo local a espectáculos públicos son directamente encasillados hacia la construcción de escenarios deportivos con la ayuda y participación del gobierno nacional, el departamento y la alcaldía municipal. Hoy esta es una apuesta muy importante que tiene nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco consciente de la necesidad que hoy tienen nuestros deportistas que hoy el departamento del Cesar no cuenta con los escenarios más apropiados para una buena práctica el gobernador viene haciendo unas importantes inversiones en el tema de infraestructura deportiva en todo lo largo y ancho del departamento del Cesar hoy podemos decir que el gobierno de la prosperidad salvo ha hecho sus inversiones para que nuestro deportista y la comunidad general puedan contar con escenarios dignos para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Por citar a Valladupar hoy se inician importantes obras en la capital del departamento del Cesar por mencionar el estadio de fútbol Armando Maestre Paballó, ya hoy empieza a hacerse una realidad gracias a las gestiones de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, hoy le está cumpliendo el sueño a muchos cesarenses, una obra que está en el orden de los 37 mil millones de pesos que ya se hizo el encerramiento de esta parte, ya se compraron las viviendas del barrio Pablo VI ya se empezó a hacer la demolición, o sea, ya es una obra que va en camino y que tiene un plazo estipulado de 18 meses para concretarse y ser entregada a toda la comunidad también se está iniciando con la cancha de las flores, también una solicitud muy frecuente de la comunidad de estos sectores, hoy ya también se inició esta importante obra tenemos el coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla, un escenario muy importante que a nivel nacional lleva mucho la atención de los visitantes que llegan muy a menudo a nuestra ciudad sin embargo, por el tiempo y la falta de intervención, la falta de mantenimiento hoy no reúne las condiciones más apropiadas para nuestros deportistas es así como hoy el gobernador ya contrató, se vienen desarrollando los estudios, los diseños para que se arroje un dictamen de cuál es el estado real del coliseo sabemos que presenta fallas en su estructura y lo que se quiere es darle solución, es entregar al finalizar la administración Monsalvo Géneco un mejor escenario, un escenario recuperado para que nuestros deportistas no arriesguen su integridad física y que para que los diferentes organismos deportivos que concluyen a este escenario puedan tener la posibilidad de desarrollar campeonatos nacionales e incluso internacionales porque este es un escenario que cumple con esos requisitos quizás hoy nuestros deportistas, ahí la incomodidad venimos haciendo gestiones con ellos para que momentáneamente puedan contar con otros escenarios porque lo que sí requerimos es que el coliseo cubierto va a ser intervenido por la administración Monsalvo Géneco Muy bien, ha sido un interesante encuentro para conocer cómo avanza el departamento del Cesar en materia de logros deportivos agradecemos al secretario de recreación y deporte del Cesar el doctor Jader Acosta Freire por estar aquí con nosotros en TV La Calle Gracias a ustedes por esta importante oportunidad que me brindan estaremos siempre prestos a su llamado y seguramente por aquí estaremos muy a menudo dándole a conocer a toda la comunidad vallenata, a la comunidad cesarense de todos los avances que en deporte y recreación hace la administración del doctor Luis Alberto Monsalvo Géneco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!